¿Qué pasa con la soberanía? 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 nos encontramos en esta noción de sentido común, donde nos encontramos que produce alguna relación, si hay alguna relación de poder o de dominio, una de esas personas va a hacer algo que de otro modo no haría. Y esa noción de poder, que parece tan de sentido común, también tuvo su impacto y tiene su impacto sobre la ciencia social. Hay teorías políticas, especialmente, que todavía suponen que el poder es lograr que otro haga algo que de otra manera no haría. Esa va a ser la preocupación central de Foucault, la noción del poder. Y con todos estos otros accesorios, ustedes fueron encontrando esto. Obviamente, saber, disciplina, misterio, verdad, formación, son accesorios en tanto nosotros pensamos en poder. Pero, si alguien estudia, por ejemplo, epistemología, que hacía referencia a la red del turismo, bueno, probablemente la noción central sea la noción, lo que les interese más de Foucault, va a ser la noción del sistema, o la noción del saber. Por ejemplo, a nosotros, en el contexto de este curso de sociología, de introducción a la teoría social, en este segundo procedimiento, en la teoría social contemporánea, lo que nos va a interesar es esa preocupación central que tiene Foucault sobre la idea del poder. ¿Cómo pensar el poder? Y como ya dijo algunos de ustedes recién, tratar de problematizar las formas en las cuales nos acercamos a estudiar el poder y a investigar el poder del turismo. Ustedes van a encontrar en Foucault una persona que lo va a entusiasmar mucho cuando empiecen a leerlo. ¿Por qué? Porque van a ver cómo, constantemente, Foucault se encarga de poner en duda, constantemente, de poner en duda aquello que viene como dado, aquello que está naturalizado. Este problema es que Foucault no da de todo. ¿De por qué eso es así? ¿Por qué es que lo hayan creado? ¿Por qué se estudia de esta forma las relaciones sexuales? ¿Por qué el sexo tiene este contenido en la vida moderna? Que parece que todo lo atrapa. ¿Qué hay más allá de la existencia de un manicomio? ¿Qué hay más allá de la existencia de una clínica médica? ¿El médico locura? Bueno, ¿pero qué más hace el médico? ¿Al loco se lo encierra? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es loco? ¿Qué es la locura? ¿Cómo definirla? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? ¿Cómo es lo normal? Todas esas son preguntas que aparecen de manera constante en la obra de Foucault, desde los distintos objetos que él va identificando para investigar? Desde el nacimiento de la clínica, la aparición de las sociedades disciplinarias y cómo cambian la forma de castigo, la historia de la sexualidad, lo que Foucault ya en los años 80 se va a denominar biopolítica, la idea era de soberanía, la idea de seguridad. Es decir, Foucault es un autor que tuvo muchos objetos de investigación, pero tuvo que ir trazando ciertas líneas subterráneas, ciertas direcciones que tiene el enfoque Foucaultiano en esa variedad de objetos, de la clínica, de la prisión, de la soberanía estatal, el neoliberalismo, etc. la pluralidad de objetos que él estudia, pero uno va a encontrar esas líneas subterráneas que, desde la lectura que estamos haciendo acá, todas esas líneas subterráneas, si uno toma la metáfora de un subte, van y se quiere a una parada que es la última parada, que es el poder. Si tomo esa metáfora del subte, ¿Se viene a una vez un plano de un terráneo de una ciudad? Tomemos más o menos el terráneo de Buenos Aires, ¿no? Fíjense, sí. Creo. Tomemos la línea C y ahora la línea H. Tomemos la línea H. Y si uno lee, el subterráneo de otras ciudades más grandes, con una línea más amplia, pero lo metido está en que estos espacios se achican y crece el número de líneas y el número de paradas. Si uno utiliza esa metáfora de la red de subterráneos, ¿hay una última parada? ¿Hay un lugar de llegada definitivo? ¿Hay un lugar donde empieza y donde termina la red de subterráneos? ¿Qué les parece? La red de colectivos de Comodoro. No cada línea, la red de colectivos de Comodoro. ¿Empieza o termina en algún lado? Pero no para las líneas. No hay una parada. En realidad esto lo estoy corrigiendo, lo que dije, todas llevan a la parada del poder. Pero en realidad no hay una parada que conjugue, que junte a todas las líneas de colectivos en un solo lugar. Que los colectivos salgan y vayan a un solo lugar. No. Esta idea de red, que como ves llegando un gráfico a bastantes variedades, pero no me voy a decir de dónde sale. Esa idea de red es la que ustedes tienen que tener en mente cuando lean a FECO, tratando de encontrar qué dice el futuro del poder. Pues yo me puedo tomar un colectivo para ir de las mil ocho al centro. Y propónganse que ese sea el recorrido entero, que el colectivo va de las mil ocho al centro y el centro de las mil ocho. Ahí hay un principio y un fin de esa línea. Pero yo no puedo entender el sistema de transporte de Comodoro mirando sólo esa línea. Si yo quiero entender el sistema de transporte público de Comodoro, tengo que prestar atención a todas esas líneas, dónde empiezan, dónde terminan, por dónde pasan, cuánta gente lleva, qué tipo de vehículos utilizan, son más grandes, más chicos, etc. Cuánto cuesta el pasaje, si tiene acceso para personas con dificultades para moverse, etc. Si yo quiero entender ese sistema de transporte, tengo que ver no tanto el recorrido que hace, o no sólo el recorrido que hace cada una de las líneas, sino ver cómo esa red de transporte interactúa, cómo se relacionan esas líneas, cómo se relacionan los temas que yo pueda investigar sobre esa línea de transporte. que son estos que decíamos recién, por dónde va, cuánta gente lo usa, cuánto cuesta, por qué barrio pasa, los horarios. Por lo tanto, cuando Sucú está pensando la idea del poder, no está pensando en algo que yo tengo para hacer que el otro haga una cosa que de otro modo no haría. El poder no es algo que se posee y se utiliza de manera mecánica, instrumentalmente. Creo que el poder es otra cosa. El poder consiste en que alguien haga algo. Muy bien en el plan. ¿Qué venía, Much evo? ¿Qué venía? ¿Qué... de otra manera, eso no le va a interesar, ¿hubiese actuado de alguna manera esta persona si tuviera en otra relación de poder? Probablemente, no sabemos. No nos preocupa, ¿por qué? Porque el poder no va a ser ese poder represivo del que hablábamos recién, esa definición de sentido común, de represión y coerción, sino que el poder va a ser algo positivo, es decir, que el poder va a lograr que esa persona haga algo, no es simplemente que va a reprimir posibilidades. Entonces, la idea de poder dentro del sistema de transporte público, el futuro de la labia, va a estar producida por la interacción de todas esas líneas, de todos esos recorridos, y por la relación que se pueda pensar entre todas esas líneas, entre todos esos problemas que nosotros identificábamos recién. Piense que, digo, a que ustedes no estudian gestión ambiental o estudios ambientales que podrían ser las personas que se interesan, sociólogos, que se interesan en los movimientos de transporte. En Madrid, por ejemplo, en la sede de Madrid de la universidad, hay un proyecto de investigación que trabaja con simulaciones de computación para rediseñar sistemas de transporte público en el transporte Madrid. A ellos les podría interesar estos temas. Ahora, ustedes, las personas que estudian trabajo social, ¿ustedes podrían pensar en la misma forma en que puede llegar a ocupar el poder en términos de dónde están ubicados determinados centros de atención para personas? Centros de atención de jóvenes, o centros de encuentro en espacios públicos. Ustedes podrían encontrar esos mismos puntos en un espacio que les permita construir ese tipo de relaciones. Esto va a quedar más claro a lo largo de la clase cuando ustedes llegan a su voz. A las personas que estuvieran en el sistema educativo, exactamente lo mismo. Ustedes podrían utilizar, desde la ubicación de escuelas en relación a los barrios, las distancias de las escuelas, en qué barrios se encuentran, las personas que concurren a esas escuelas de qué barrios son y de qué barrios no son, cuántos tienen que tratar de dar. Podrían hacer el mismo trabajo respecto a la organización burocrático-administrativa del ministerio, de cómo se va estructurando y jerarquizando, cómo se va relacionando con otras áreas del Estado, provincial. En términos de comunicación social, podrían hacer el mismo trabajo en relación a, no sólo de procesos de comunicación publicitario, sino donde, a qué grupos económicos pertenecen las radios, si hay radios comunitarias o no, qué tipo de vínculo hay entre esas radios, cómo técnicamente, cómo se van apoyando, dejan de apoyarse en el uso de antenas o de recursos tecnológicos, el papel del Estado en esa relación entre medios de comunicación. Así que, como ustedes pueden ver, ahí ya podemos señalar otro segundo punto importante respecto a la noción del poder de Foucault, que es algo que ustedes ya señalaron y que es esa omnipresencia. El poder no es un objeto que se posea instrumentalmente, sino que el poder son relaciones omnipresentes que están siempre operando y funcionando sobre la conducta individual y ocupada. Y el poder, como vamos a ver ahora, cuando empecemos a hablar de la historia de la sexualidad, no es meramente represión, sino que el poder también posibilita conductas. ¿Cómo es que Foucault llega a esas breves constituciones, aunque la todavía no explicamos demasiado? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo es que Foucault llega a reconocer ello? Otra de las cosas que les va a llamar la atención cuando vean varias cosas que Foucault como nos vayan encontrando con él, el tipo de trabajo de investigación que hace. ¿Qué creen? De encerrarse en archivos. Entonces, él analiza archivos, supóngase, para la historia de la sexualidad del siglo XVII en adelante. Incluso veía cosas anteriores para ver cómo funcionaban algunas cuestiones del siglo XI o XII, pero ahí él ya trabaja con bibliografía más secundaria. Su trabajo de archivo muy fuerte en ese libro va a ser del siglo XVII, XVIII en adelante. Cuando él trabaja sobre biopolítica, población y seguridad, también va a recurrir a las fuentes de esa época, pero ya en lugar de mirar fuentes sobre trastornos y perversiones sexuales, va a mirar fuentes sobre el comercio de granos en el siglo XVII. Y va a tratar de ver cómo circulan esos granos, cómo se piensa desde el Estado permitir que exista sobreproducción, o que falte trigo, o que sobre trigo, jugando con la cantidad de gente, las revueltas populares, etc., en relación a la falta de comida. Es decir, que el trabajo de archivo que hace es bastante exhaustivo, o por lo menos muy sistemático, más que exhaustivo, muy sistemático, que le permite llegar a conclusiones como esta, investigando todas estas cosas que nombrábamos antes, ¿no? la locura, la cárcel, la sexualidad, el tema de soberanía, el poder del Estado, la idea de razón del Estado. Otra de las formas, por ejemplo, de entender esa idea del poder en términos relacionales, y él lo va a llamar en términos reticulares, ¿qué es algo reticular? También esto puede imaginar, ¿qué será algo reticular? Eso reticular. De la palabra red, ¿saben lo que es una red? ¿Qué estaba diciendo? Y se hace muchísimo tiempo. ¿Por qué llega a reticular el poder? Otra de... Otra forma de... Bien. Otra forma de... En realidad lo que quería mostrarles era cómo, revisando otro objeto, podemos llegar a esta misma conclusión de una idea reticular del poder. Ahí está. Esta idea reticular del poder que implica esa idea de red, de tramado, ¿sí? Que eso va a estar vinculado a la idea de capilaridad, que aparece en la consigna sobre el chocos de tiempo a la nana, ¿sí? ¿Qué es algo capilar? ¿Un tratamiento capilar qué es? Capilar, ¿qué significa capilar? No es el pelo. ¿Qué más? Capilaridad, ¿qué significa? Primero química, después de eso. No lo pueden arringar, que se les va a decir que el pueblo es. ¿Suena la escuela a todos ustedes? Less voy a explicar, está bien. Si pensamos en la idea de capilar, también puede estar vinculada a esa idea de omnipresencia, del poder, que no está en un solo lugar, ¿no? Salvo que haya un daño, todos tenemos más de un pelo en la casa. Eso cortemos luego el que nos queda en la casa. Esa idea de capilaridad, de juntos en un espacio, en una pelada, digamos, donde aparecen esos peligros. En algunos casos son más, en otros casos son menos. Pero capilaridad también es la posibilidad de trasmasamiento a lo largo de una metrana. Vasos capilares son vasos, muy chiquititos, pero que permiten que algo pase de un lado a otro. No estoy siéndome preciso porque yo hace muchos años que estuve química, pero es esa idea. Y la capilaridad implica que si bien uno tiene este tipo de red, hay posibilidad de comunicación entre estos puntos, de desplazamientos entre estas pequeñas fronteras y límites al interior de la comunidad. Es decir, lo peor que podríamos hacer desde una perspectiva fuertiana es pensar a esa red como algo estático, fijo, en el cual el sujeto está preso y no puede desplazarse para algún lado. El sujeto está preso bajo esa red de poder, esa red de particularidad del poder, pero hay desplazamientos. ¿Por qué? Porque el poder opera capilarmente. Está en lo dado como pelitos, pero ese sujeto se puede desplazar precisamente gracias a esa capilaridad. El sujeto puede desplazarse y estas redes también pueden desplazar. El poder también es algo dinámico y que va fluctuando y operando. Tampoco es algo fijo que está de una vez y para siempre. Por eso es que él puede ver, ahora vamos a decir algo sobre eso, como distintos dispositivos a lo largo del tiempo van operando. Por ejemplo, y acá llegó lo que quería decir. En un libro que se llama Vigilar Castigadas, que empieza de una manera muy interesante, describiendo el cuerpo de un condenado, ¿no? Y describe todas las torturas a las que es sometido, también, en 1757, un tipo que quiso matar al greco. Un complot para matar al greco. ¿Es medido porque se mataron al greco? Porque atendan a un hombre que se llama Vigilar Castigadas. Bueno, es un crimen que imagínese. Pero con un crimen en relación al poder estatal, ¿no? A esa idea de soberanía en la que hablaba Vigilar Castigadas. Yo creo que los usan de regicida, por eso le digo que... Sí, pero no es un crimen en el rey, sino porque el crimen que Vigilar Castigadas en este momento, tiene Dios como una aceptada contra la rebelión. Mirá. Y bueno, él describe ahí el cuerpo entonces, ¿qué le hacen? Lo condenan a morir descuartizado. Entonces, le atan los brazos y las piernas a cuatro caballos, y los caballos tienen que tirar cada uno con una punta hasta que él arranca los brazos y las piernas. Por el tema del pedrado, los caballos se repalaban. Era la primera vez que los caballos estaban acostumbrados, no lograban hacer el tipo gritado como un marrano, no lograban descuartizado. Entonces, ¿qué hacen? Le cortan las articulaciones con un cuchillo, está dormido el tipo, para facilitar el trabajo. Y le tiran aceite hirviendo en las heridas para que sufran. Sigue tirando, no logra descuartizarlo. Imagínense el sufrimiento del tipo, y ahora creo que le terminan abriendo el arma para que se muera, y no pueden descuartizarlo, le abren la panza, le muestran la tripa, y le entienden a otro. Ese fue él. Entonces dice, bueno, ¿qué ha cambiado en la forma del castigo de 1757 a hoy? La primera mirada que uno puede tener sobre ello es decir, bueno, evidentemente la humanidad ha evolucionado y ya ese tipo iba preso. Como muchos en algún país tendrían una condena a muerte, pero una muerte que presumimos no es dolorosa, ¿no? Una inyección letal, en la cinta de fibra ya debe doler, pero una inyección letal, ¿no? Se humaniza el castigo. Sería la primera mirada que es un león. Qué bestia que era en el 1757, mirá la salvación. Entonces, lo que le interesa mostrar a Foucault ahí, es cómo van cambiando esas formas de castigo, y de cómo se pueden poner en cuestión la idea de libertad, la idea de autonomía individual, etc., a partir de los cambios en esas formas de castigo. En un capítulo de ese libro, donde él está estudiando esa idea de vigilar y castigar, él va a encontrar una diferencia importante entre la manera en que las ciudades europeas donde había epidemias, cuáles eran las estrategias para enfrentarse a esas epidemias, a esas enfermedades. y él encuentra que, en el caso de la lepre, y la peste cubónica, que es una peste negra, es cubónica porque salen cubones, que es una enfermedad que se infecta, es transmitida por las ratas, aunque en ese momento no se sabía que era transmitida por las ratas, creo que se pensaba que era una peste que no estaba en la área. La lepra se sabía que la lepra era del contagio por contacto, por lo tanto, las estrategias que tienen las ciudades para enfrentarse a la enfermedad son distintas. Si ustedes vieron alguna vez la película de Dino de Ángeles, que se llama el tipo, Dino seguro de Ángeles que no sé, sobre la Pascua, la vida de Cristo en la Pascua, ¿alguna la vieron? Bueno, no se llama Dino de Ángeles, es porque estaba casado con Sofía López. Bueno, en esa historia siempre sale la historia del leproso. Y ustedes pueden ver ahí el leproso, la lepra es una enfermedad que deforma la piel, se va comiendo la piel, la carne, los huesos, digamos, esa persona que dio un pilato. la piel de Ángeles. Hoy es perfectamente controlable, no pasa nada, o sea, ganan lepra, se cura, en ese momento no. Se cura o se controla. Entonces, como es una enfermedad que se sabía que se contactaba con el contacto, a pesar de que no tenían forma de cura de controlarla, la forma de enfrentarse a la lepra, ¿cuál es? ¿A dónde ponían a los leprosos? Ahí dejó alguna vez a los leprosarios. ¿Y cómo había un leprosario? Todavía que obviamente no tiene una función, pero todavía está el edificio. Los leprosarios realmente estaban fuera de la ciudad, y obviamente que en el año cuando estaba escrito ni siquiera había leprosarios, pero lo que hacían era pegarles una patada y echarlos a la ciudad, bajarles a los leprosos. Entonces había una exclusión muy fuerte relacionada, el que tenía lepra del que no la tenía. Es decir, los leprosos estaban fuera de los muros de la ciudad. Los leprosos, y por eso traía colación a la película, el leproso no tiene nombre, el leproso es el leproso siempre, no es el leproso Sebastián, es el leproso. Es decir, los leprosos no estaban individualizados con su nombre propio y su característica esencial. Sino que eran los leprosos que estaban siempre fuera de la ciudad. Es decir, no había una... En esos racontos que él encuentra, en ese trabajo de archivo que él hace sobre la ley de la letra, no encuentra que los leprosos, por ejemplo, tuvieran nombre y apellido, no fuera un raconto de qué pasaba con esos leprosos. Es decir, que además de ese rechazo, de esa expulsión, había también una indiferenciación de esos enfermos. Ustedes podrían hacer un cuadro de cómo se van enfrentando cada una de estas enfermedades, por ejemplo, Foucault dice, esta sociedad queda así dividida binariamente, leprosos y no leprosos. La frontera que la marca es bien marcada, son las paredes de un pueblo de la ciudad. Fuera de esto de todo el leproso, los leprosos no pueden ingresar. Por lo tanto, el lugar donde está el leproso es el lugar del exilio, el lugar de afuera, y la ciudad intenta mantener su pureza libre de vida. La comunidad sigue siendo una comunidad pura, no enferma. En el caso de la peste, eso es muy diferente, dice Foucault. Primero, como no se sabía cómo se contagiaba la peste, y se suponía que la peste iba con el aire, como es un contagio viral, no sé si viral o no, pero ahora sabemos que se contagia a partir de la orina o la materia fecal de las ratas. En ese momento no se sabía. Por lo tanto, no había posibilidad de excluir al apestado, como en el caso de la letra. Primero, porque cuando la persona está en cuando, la peste hipólica, no tiene síntomas, y puede estar enferma y no no darse cuenta. Recién a los 3, 4, 5 días empezaban a tener fiebre, empezaban a hacer los bubones, y ahí se daban cuenta que estaba enferma. Pero una vez que ella estaba enferma, se iba a morir. Por lo tanto, no había posibilidad de hacer esta división binaria de excluir al enfermo. Sino que esta es una comunidad que ahora va a tener que aprender a convivir con la enfermedad. Es decir, que la idea de una comunidad pura, sana, sin enfermedad, es impensable en el caso de la peste hipólica. Por eso, esta comunidad, este circuito, no está separado en dos como esta. Es decir, que tiene que haber una práctica de incorporación de la enfermedad. La enfermedad está incorporada a esa vida comunitaria. No la podemos excluir, no la podemos sacar más allá de la migaña. Y ahora sí, al no poder excluirlo, al estar incorporada la enfermedad en la vida comunitaria, ahora sí vamos a saber quién es cada uno de los enfermos. Ahora sí vamos a saber quién es cada uno de los enfermos. Fíjense de qué manera. ¿Qué se nombraba? Se nombraba un encargado de cada cuadra, de cada misano. Primero había toque de queda, es decir, la gente no podía salir a la calle después de un determinado horario. Si era encontrada en la calle, siendo una razón importante, etc., era detenida y el riesgo era de ser condenada a muerte. El castigo era bastante exagerado respecto a la posibilidad de enfermarse, pero bueno, eso lo sabemos ahora. Había toque de queda, es decir, a partir de las cinco de la tarde de una cena nadie podía salir de la casa. La familia tenía que conseguir aquilo que tenía que comer para comer y beber y encerrarse. No solo encerrarse, sino que ese encargado de cada manzana cerraba con llave la casa y se llevaba él la llave. Estos encargados de manzana encerraban a la gente en sus casas. Y ellos tenían registro de cada una de las ventanas de la casa qué familia habitaba en cada ventana, cuántos miembros tenían cada familia y en qué ventana debían estar para que tampoco estuvieran visitándose con los vecinos ni contagiándose con los vecinos si alguno llegaba a estar enfermo. Entonces lo que tenía que hacer ese síndico era ver, a ver, ¡Cacho! y se asomaba Cacho y toda su familia. ¿No? Y él tenía que ver que no tuviesen síntomas de la apestis. Si alguno tenía síntomas de la apestis ahí venía. Y se lo llevaban fuera de la ciudad. O evacuaban todo ese edificio, dejaban el enfermo ahí y quemaban cosas con perfume. Es decir, pensando que podían desinfectar, digamos, quemando velas o que eso quemara los bichitos que iban de dar. Como si esterilizaban el edificio, no esterilizaban nada, una vela o quemando perfume. ¿Ven? Pero, ¿vieron eso cuando nunca se desinfectó una casa con garrapata o pulga de perro? Bueno, hay unas que son como bombas de insecticidas que uno las tira, las prende y se tienen que ir corriendo porque largan. Les mataron. Eso necesitaba el fenómeno. Ese síndico a su vez respondía a un intendente y hacía después una jerarquía de control y disciplina. Pero lo que me importa es cómo aclarar es cómo cambia la estrategia de control de una enfermedad de un esquema binario excluyente que diferencia a los individuos por uno que va a funcionar ya particularmente en cada una de las manzanas y en cada una de las ventanas de esos edificios. Donde cada una de esas personas va a tener que estar ahí en el momento en que pasa el síndico. El síndico sabe cómo se llama, dónde tiene que estar, por quién tiene que estar y qué aspecto tiene que tener. Es decir, que ya la estrategia de enfrentarse a una enfermedad... Eso lo hacían porque eran desgraciados que querían controlar la vida de la gente. No. Es una estrategia que se desprende de la forma que tenemos de enfrentar una enfermedad da lugar a estructuras de control y disciplina. Es decir, que la forma que adquiere el poder cambia. Por eso que el poder nunca puede ser pensado como algo fijo, estricto y no dinámico, sino que el poder cambia. Y no sólo eso. Uno puede pensar en que estas dos formas o lógicas de entender el poder pueden combinarse también. No es que una vez que termino la lepra cambiamos, pero el poder es siempre disciplinario. No. El poder puede funcionar de diversas maneras al mismo tiempo para Foucault. De hecho, en relación a la cárcel y el manicomio, uno puede ver cómo en la modernidad encuentran formas binarias de poder, el normal y el anormal, el ensayo y el sano, el delincuente y el hombre honesto, con estrategias de poder como esta diferente. ¿No? Cada vez que ustedes llenan un formulario de la universidad, ¿qué fue lo primero que le pidieron a ustedes cuando pidieron a la cárcel de la universidad? ¿Qué fue lo primero que le pidieron? ¿El certificado secundario o qué más? ¿El certificado de salud? ¿El certificado de salud? ¿El certificado de salud? ¿El certificado de salud? ¿El certificado del nacimiento, domicilio? ¿Y todo eso donde lo tuvieron que poner? ¿Verdad? ¿Una capeta, todo junto? ¿Ustedes me llenaba algún formulario alguna encuesta sociodemográfica? ¿sociodemográfica? ¿que llenaba? ¿sí? ¿ingreso de la familia? ¿para la venta? bueno, eso no equivale a una forma reticular de control y de poder, ¿cómo opera? ¿cómo opera eso cuando uno tiene que poner varón o mujer? ¿dónde vive? ¿usted quién es? ¿cuánto horas no paga su mamá? ¿trabajo o no trabaja? ¿nosotros mismos es una encuesta? ¿que es música acúchica? ¿élística? ¿y está escuchando ustedes tranquilamente? ¿o no? ¿y todos contestaron evidentemente a que me gusta la cubia? ¿o no? bueno, no, la cubia no, ¿no? es decir, que esas formas de poder que van cambiando conviven vamos a ver que una empiece y la otra se termina pero lo importante es que esa noción de vigilancia que baja vinculada a la idea de disciplina por eso está hablando de vigilancia esta idea de vigilancia cambia con relación a esta estrategia de control de la de la libra y antes de hacer un recreí y antes de hacer un recreí una toma sumamente dinámica que permite esos trasvasamientos siempre iba a ver uno que se acababa de tratar de vivir algunos los agarraban otros no siempre hay ahora vamos a ver ya con más precisión como todo poder tiene una resistencia a ese poder pero el poder funciona reticularmente lo que uno tiene que mirar para entender esa reticularidad esa red como se va armando es las relaciones que uno va encontrando entre cada uno de los puntos que marcan esos límites se acuerdan cuando hablábamos del sustenio hablábamos de esas paradas dónde estaban cómo se movía la gente entre ellas cuánto estaba el boleto etc. cómo cambia acercarnos a la prensa o acercarnos a la letra en el caso de de historia de la sexualidad que es el texto que usted tiene para leer un poco lo que va a tratar de 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 investigar en relación a esa historia de la sexualidad es cómo podemos explicar ciertos cambios en relación al sexo cómo cómo podemos lograr una explicación de cómo ha sido tratado el sexo históricamente entonces entonces si uno mira a la época victorial de Inglaterra ¿no? Victoria fue una reina de Inglaterra que gobernó desde el fin del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX ¿no? 20 si no me equivoco fue un reinado largo fue una época de 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 represión de todo aquello que tuviera que ver con el sexo muy fuerte la época victorial es siempre asociada a esa a ese momento represivo entonces Foucault dice bueno tenemos entender cómo entender esa represión frente al sexo antes antes de eso uno encuentra imágenes donde se se hablaba abiertamente de sexo incluso en el medioevo siglo XII y siglo XIII uno encuentra que el lenguaje para referirse al sexo el lenguaje para referirse a los genitales el tratamiento que se le daba a los chicos que se masturbaban etcétera era muy distinto al de la época victorial donde todo eso era reprimido negado y el sexo quedaba remitido lo que quiere a la escena conjugal el matrimonio entre un varón y una mujer que con menos objetivos reproductivos y bueno ¿cómo estudiar eso? ¿cómo estudiar los cambios que se dan en relación al sexo? después de eso ya sigue más adelante en el siglo XX eso va a cambiar y vamos a tener una teoría con el psicoanálisis en la cual la pulsión de vida digamos lo que nos lleva a conducirnos es precisamente una pulsión sexual cuando Freud tiene que explicar el nacimiento de la cultura el nacimiento de la vida social lo que está detrás de la metáfora de del parricidio de la horda no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de alguien le contó sobre el manejar en la cultura de la cultura de los textos freudianos donde hay un acercamiento desde el psicoanálisis a cómo teóricamente había comenzado la vida en sociedad y el relato que hace Foucault la narración que nace desde el psicoanálisis es cómo la horda de varones asesina al padre que era ese uno todopoderoso que tenía acceso carnal a las mujeres los hijos varones que no tenían esa posibilidad de acceso carnal a las mujeres matan a ese padre matan esa autoridad y ahí comienza realmente la vida en sociedad porque ahora todos esos varones con esa función sexual tenían que comenzar a negociar si no terminaban matándose unos a otros tenían que comenzar a negociar el acceso a esas mujeres y ahí es donde aparece según este relato freudiano lo que había sido bastante general sin formar más detallado y ahí es donde aparece la idea de leyes que van a comenzar que van a reglamentar y van a comenzar a organizar ese acceso a las mujeres entonces ¿cómo se llega de un momento a otro? ¿cómo aplicar esos cambios? yo veo en el siglo XI y el siglo XII que un nene de 8 años que está masturbando tenudo da risa y todo el mundo habla del sexo como debe hablarse ¿no? le ponen palabras a los genitales y se habla abiertamente de sexo luego encuentro la época victorial en donde el sexo se recluye a la vida conyugal meramente reproductiva el sexo ya no puede haber placer del sexo no se habla en el ministerio público sino que es una cuestión subvención privada y todo aquello que estaba vinculado a esa vida pública al sexo se reprime ¿no? las mujeres usaban las joyeras largas no se podían ver ni los tobillos ¿no? esos relatos se encuentran mucho en el cine de gente mira esos tobillos ¿no? como puede decir uno mira esa cola mira esos tobillos papá las manos las mujeres había todo un protocolo de qué se podía mirar y qué no y llegamos al momento contemporáneo de ese Foucault donde encontramos que ya el sexo parece la causa de todo ¿sí? comenzamos con ese relato de sincronía y sincronía como es que se la resaltamos como entender hay tres cuestiones en esa época nocturiana que es interesante repasar en mi que Foucault habla de prohibición inexistencia y mutismo es decir el sexo es algo prohibido es algo inexistente en tanto solo está vinculado a una función reproductora como el placer y de eso no se habla ¿cuáles eran los dos lugares dice él? donde eso se resiste ¿cuáles eran los dos lugares donde aparecía el sexo y qué tratamiento se le daba a esa aparición a esa emergencia? y él dice bueno son el manicomio es decir todos aquellos que no como compartían esa prohibición mutismo y inexistencia eran encerrados como perversos sexuales y el prostíbulo el manicomio y el prostíbulo eran los dos lugares donde el sexo emergía entonces fíjense como en esa época victoriana uno podría hacer si se quiere esta partición binaria ¿no? lo perverso al manicomio el sexo al prostíbulo que también es una práctica de una conducta condenable pero al mismo tiempo aceptada y la pureza de la vida victoriana del matrimonio conjugal que solo tiene sexo para reproducir ¿es eso suficiente para entender qué sucede realmente con la vida sexual del manicomio? era meramente represión el sexo en ese momento y ahora es que ya nos liberamos y como el sexo es el el origen el origen de la vida y la canción etcétera ya vamos morfía para todos y todas no es no es tan así hay que entender con mucha mayor precisión cuáles son las relaciones de poder que se van tejiendo alrededor del tratamiento del sexo ahora nos liberamos si antes solo podíamos ver un tobillo ahora tenemos planas nudistas ahora esta idea de mostrar el cuerpo que uno ve hoy supónganse en los medios de comunicación la idea de mostrar el cuerpo pero cuidado si uno piensa en términos literales si uno lo lee literalmente bueno en la época victoriana las mujeres no podían mostrar ni las rodillas tenían que sí o sí estar tapadas hasta los tobillos hoy vengo la televisión y está todas las mujeres se miden las rodillas bueno somos más libres ¿no somos más libres? antes había represión yo no ¿no? ¿somos más libres? tenemos lo pueden poner hace bastante, hace un barro, una zunga en el diopardo de televisión y todo el mundo lo va a binario y va a decir que es un chico. No, para estar de nudo en televisión hay que también cumplir ciertos parámetros, ¿no? En la mayoría de los casos, parámetros sumamente artificiales que nadie tiene que ver con el cuerpo normal de nuestra zona, ¿no? Cirugías etéticas, fotoshock, etc. Bueno, ahí también, ¿cómo explicamos eso? ¿Somos más libres? No, no somos más libres. Puede haber una playa nudista, pero siempre que uno tenga el físico más o menos. Yo en el fuga no voy a tomar la atención, o siempre me llamo la atención, pero no con más buenas razones, no con la madre. Hoy podemos decir, dice Foucault Duprento, que somos una civilización que nos lamentamos por haber pensado que el sexo era algo que debía ser reprimido. Hoy nos lamentamos, dice Foucault Duprento, dice Foucault, de una hipótesis represiva respecto al sexo. A esa hipótesis represiva, mira, qué barbaridad en la época victoriana, cómo se reprimía la vida sexual, cómo se reprimía la expresión corporal de esas mujeres. Todos los casos de mujeres histéricas que Freud va a analizar son mujeres que quedan mudas o no pueden mover los brazos. Y él empieza a trazar todos esos síntomas de inmovilidad, de no poder hablar, etc. asociamos a traumas sexuales, a la represión de esa función sexual de la que hablábamos antes. ¿Qué se va a preguntar Foucault frente a eso? Frente a lo que yo llamaría esta hipótesis represiva, pueden enarbolarse tres dudas considerables. Primera duda, ¿la represión del sexo es en verdad una evidencia histórica? Es una evidencia histórica de la traducción del sexo. Fíjense, como dijimos al principio, Foucault está estudiando de todo. ¿Era tan represivo? ¿Vieron la película Hesteria? Creo que es el año pasado, delante año. La película Hesteria trata de... Es en realidad una comedia romántica, pero en tan fondo de la cultura es interesante hoy. Es un médico de mujeres. ¿Cuál era su trabajo? A estas mujeres histéricas, que ellos se llamaban marines, de espacios, de espacios, de espacios, etc. Iban a verlo a este médico, que las sentaba en una camilla, prolijamente le ponía una manta que estapaba, que ellas pudieran ver al médico, que el médico la pudiera ver a ella, con las coleras largas, que estapaban todo de sí, pero el tipo que se da la masturbaba. Las mujeres tenían a cargos en las chocas de la casa, y no creaban más que al marido. Y eso transcurre en plena época pictorial. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de una época de represión sexual terrible, de goce, de clasera, y estas mujeres, una vez por semana, se iban a verlo al médico. Y volvían a la casa, en condiciones soviéticas, tiene cola de mujeres, y tiene mucho trabajo, está llenando de plata, pero ya era un tipo grande. Entonces, contrata a un médico joven, que además tiene una hija jovencita también, que es la ayudante de él, y él contrata al médico, uno llega a otro ventrano y se levanta la hija del médico, pero bueno, esas son cosas del producto pictorial de masa, que uno ya se imagina más o menos al final, pero lo interesante es que él contrata al médico joven, que primero obviamente se pedía mucho con una hija, y con el médico, hasta que el tipo aprende también a masturbar a estas señoras. Y él empieza a hacer plata y se enamora a esa chica, va todo bárbaro, con fractura en la mireca. ¿Ya no puede? ¿Masturbar no pasa nada? Y ahora casi se nos acabó el negocio. Ese tipo tiene un amigo, piensen que estamos hablando en el fin del siglo XIX, de elementos con electricidad, con aparatos, etc. El amigo le dijo, ¿qué es esa rapida? Y yo, no, mirá, y la muñeca te duele porque, ¿qué movimiento haces? No voy a hacer rapida. Están quemados, yo no lo voy a decir. ¿Qué sabe para? Ahora, entonces inventa un aparatito, que es el primer consolador eléctrico, que sirve para masturbar su jefe. Entonces el tipo empieza a llevar el aparatito eléctrico al cosado. Esa es la historia de la película Esté. Ahora, ¿por qué sucede eso en una época de reflexión? Bueno, porque precisamente la mujer no era pensada en un sujeto que podía tener placer sexual. Eso no era sexo. Eso era, Veramente la pura responsabilidad que era la historia. La mujer no podía tener placer. Por lo tanto, el marido estaba hecho que la vieja vaya a ver al médico. Y la mujer no pensaba eso como un placer sexual. No sabemos. No sabemos. Pero esas son las relaciones de poder que siempre van a generar ciertos tipos de resistencia. Es una tendencia histórica de la hipótesis en el objetivo. No hubo tanta represión como se dice. Lo que a primera vista se manifiesta donde se estupó y por consiguiente autoriza formular la hipótesis inicial es la acentuación, quizás la instauración a partir del siglo XVII de un régimen de represión sobre el sexo que es una pregunta histórica. Piensen en su futuro teoría de la discriminación. ¿Es una evidencia histórica el juego de represión sexual? La primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces es histórica. Este barrio es por naturaleza violento. Históricamente ha sido un barrio violento. Persona que hace trabajo sexual. A ver, ¿es verdad esto? Comodoro de la ciudad que el mayor nivel de asesinatos tiene el joven en circunstancias de él. A ver, ¿es? Ahí hay que hacer una pregunta histórica. ¿Es eso así o es una percepción? ¿Cómo es? En la escuela no aprenden a... Los estudiantes, los ingresantes universitarios no saben ni leer ni entienden lo que leen. A ver, ¿será verdad? Hay que hacer una pregunta histórica. Segunda pregunta. Segunda duda. La mecánica del poder, y en particular lo que está en juego en una sociedad como la nuestra, ¿pertenece en lo esencial al orden de la represión? ¿La prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales el poder se ejerce de un modo general, tal vez en toda sociedad que seguramente esté en la nuestra? Pregunta histórica o teórica. ¿La mecánica del poder pertenece en lo esencial al orden de la represión? Por último, tercera duda. El discurso crítico que se dirige a la represión. ¡Pero qué vergüenza! No repriman, ¿no? Pobre chico, no saben leer ni escribir ni entienden lo que lee. Tengo de mi mamá que se hace todo. El discurso crítico, entonces, viene a cerrar el paso a un mecanismo de poder que hasta entonces había funcionado sin discusión o bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia y sin duda disfraza llamándolo represión. Cuando yo me libero sexualmente y ando en pelota por la plaza, ¿estoy realmente liberándome o estoy sufriendo otras formas de represión? Si yo llamo a eso libertad, no estoy en realidad ocultando esa nueva forma de represión y por lo tanto estoy siendo funcional a los mecanismos de poder. Pregunta histórico-política. Ese tipo de dudas en relación a un objeto es la que marca en la investigación de Foucault sobre el sexo. Una pregunta histórica fue eso, efectivamente así, vamos a un archivo. Una pregunta histórico-política. ¿Puede asociarse meramente a la represión en la vida sexual? O hay algo más. Una pregunta histórico-teócrita. Y por último, la pregunta histórico-política. ¿Criticando esa represión no estoy siendo funcional ante el camino de poder? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son los efectos de esto que digo? ¿Ese barrio es históricamente violento? Voy a la chica. ¿Cefa? ¿Confirmo o no confirmo si es efectivamente violento? ¿Cuál es la segunda pregunta que deberían hacerse? Según Foucault. Segunda pregunta. ¿La mecánica de todo? ¿Pretenece lo social al orden de la represión? Esa mecánica de la violencia. ¿A qué orden? ¿A qué mero orden responde? Supóngase que se viola ese barrio. Es violento porque es pobre. Bueno, ¿es realmente la pobreza lo que hace la violencia? Pregunta histórico-teórica. Tengo que ir a ver al archivo cómo se justifica, cómo se legitima la violencia, qué dicen en los juicios, etc. Pero tengo que tener una astucia teórica para entender ese discurso y no remitirlo para que tenga efectos en términos histórico-políticos y seguir alimentando esa relación de poder. crítica, no, no es un barrio violento, no pasa que es un barrio pobre. Con ese discurso, no estoy... Es un barrio pobre que por eso la gente, al estar abrumada por la pobreza y la necesidad, no puede responder pacíficamente, tiene la capacidad de resolver pacíficamente su conflicto. Bueno, no estoy ocultando otras desigualdades cuando digo eso, no tengo que dudar si no sigo alimentando la idea que en realidad estoy viendo a esos sujetos desmovidas como sujetos incapaces porque viven en ese determinado barrio, incapaces de vivir pacíficamente un conflicto, incapaces de racionalmente poner en palabras, etc. No estoy ocultando eso en lugar de echar la culpa a la pobreza y a la violencia. Ese es el tipo de duda que uno tiene que tener cuando analiza el poder. La historia occidental, respuesta a esa primera pregunta que se explicó, no muestra que el poder es algo esencialmente represivo. En relación a la vida sexual, entonces, el poder no es algo meramente represivo. Ahora, ¿qué pasa en relación a ese otro discurso sobre el sexo que dice que es el origen de la vida? La idea del deseo como algo rebelde que tiene que ser reprimido por el poder. Por el otro lado, el deseo como aquello que posibilita la vida, posibilita la vida en sociedad y algo que debe liberar absolutamente. Para Foucault, no es que existe una relación de poder que debe ser denunciada en una represión que se produce cuando el deseo aparece ni tampoco en un deseo al margen del poder. no hay relaciones de poder simplemente cuando aparece el deseo y el movimiento ni tampoco pensando en un deseo al margen del poder. No puede haber deseo al margen del poder. la misma idea la misma idea de desear estar en pelotas implica relaciones y mecanismos del poder. Por más que yo me crea liberado o crea que esa situación es más libre que la situación histórica. Por lo tanto, hay que llevar adelante otro tipo de trabajo de investigación que lo va a llamar una analítica del poder. No pensemos en una teoría del poder ni se supone. Pensemos en una analítica del poder. Que es definida de la siguiente manera. La analítica se llama una definición del dominio específico. Eso está en un texto de todas las que me dicen. Es la definición del dominio específico que forman las relaciones del poder y la determinación de los instrumentos que permiten analizarlo. Definición de un dominio específico que forman las relaciones del poder y del sexo y la determinación de los instrumentos que permiten analizarlo. ¿Cuáles son las herramientas de investigación que yo tengo para analizar ese dominio específico de la violencia a los barrios, de la pobreza, de la capacidad de lectura de los universitarios, de la vida sexual? Para eso hay que liberarse de cierta lectura jurídico-discursiva que está vinculada a la historia de la democracia que nos permita que nos permita estar en el apartado que usted dijo para leer donde ese método no les doy los números de página porque esto es una edición de lectura que ustedes online. Por lo tanto hay que analizar la formación de cierto tipo de saber sobre el sexo en términos de poder. No de relación o de letra. Hay que analizar la formación de cierto tipo de saber sobre el sexo en términos de poder. Fíjense lo que habíamos leído antes. La definición de una analítica es pensar en un dominio específico que forma la relación de poder y la determinación de los instrumentos. Es una analítica de un poder. ¿Qué es lo que va a mirar? Cierto tipo de saber sobre el sexo en términos del dominio que Foucault va a mirar es precisamente el dominio del saber sobre el sexo. ¿Qué se ha dicho sobre el sexo? ¿Qué se ha estudiado sobre el sexo? Este es el objeto que él va a ir a investigar. No de relación, no de ley de deseo, sino en términos de poder. Poder. No es represión ni es analítica. ¿Qué significa en este marco de saber? Lo que tenemos que investigar es el saber sobre el sexo, delimitar un dominio del saber sobre el sexo y ver qué herramientas analíticas vamos a tener para acercarnos a él. ¿Me siguen? Estoy... no sé. Están muy callados. ¿Me siguen? ¿Qué significa liberarnos una representación del poder jurídico discursiva? Es no pensar el poder simplemente como por un lado que puede ser una represión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? con ese dominio del conocimiento que es el dominio de la vida social que nosotros tenemos que investigar. Lo que tenemos que estudiar es qué es aquello que se pronuncia como saber sobre el sexo. Porque para Foucault es ese saber sobre el sexo lo que va a terminar articulando esos mecanismos de poder reticulares que son los que van a modificar la comunidad. Es aquello que se puede saber sobre el sexo lo que hace la presión del poder, no la buena represión. Es aquello que se sabe sobre la locura, aquello que va a determinar quién es lo que y quién es lo. No la represión estatal meramente jurídica de la policía, digamos. ¿El sexo puede ser recomendado como parte de la agencia? Muy bien. Esta es una buena pregunta al final. ¿Qué vínculo encuentra entre el deseo y la agencia? ¿Sí? Puede ser. ¿Vamos a seguir rápidamente? ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta que la agencia no es 100% transparente y no es un sujeto que hace lo que decide hacer, ¿no? Sino que también está operando restringido incluso por ese deseo. Esa puede ser una respuesta sociológica, ahora que entiendo sigo argumentando. Un psicoanalista va a decir que el deseo es lo que permite que hace la agencia. Es como anterior. El sujeto actúa Foucault, en tanto, tiene un deseo. El tanto, muy bien vinculado a más cosas. Tampoco podemos pensar, lo que está diciendo Foucault cuando hablamos sobre la otra posibilidad de que el deseo sea el origen de toda conducta, lo que dice Foucault es no podemos pensar que ese deseo va por fuera de la relación de poder. No podemos pensar que la agencia va por fuera de la determinación estructural. La determinación estructural está presente en la agencia, esa agencia al repetir modifica, pero repite. Y en el caso del deseo y la agencia lo que fue Foucault diría es que no podemos pensar el deseo como algo por fuera de la relación del poder. El poder me hace deseado. Yo podría pensar también que en la época estaban los hoteles, entonces el discurso jurídico también sería que este es el lugar que tienen a veces las mujeres para sentir de la ser. Bueno, obviamente la madre de casa no era liberal y se dedicaba al sexo. La proporción no solamente el deseo de poder o el poder que se meten al deseo, también estaban habilitados en el lugar. Exacto. Los protíbulos en el lugar donde hay un lugar autorizado para sentir el placer diría o no. Sí, bueno, ahí habría que ver qué tratamiento se le daba a ese álbum. Probablemente una prostituta que a su que dice bueno, no siento un placer, estoy acá porque me encanta, etcétera, etcétera. En la la guerra victoriana probablemente hubiese sido vista como algo bastante anormal. Pero cuando uno va a investigar esas relaciones de poder, etcétera, debería poder dar cuenta de ese placer en tanto resistencia al poder, etcétera. ¿Dónde estábamos? Analizando la forma de saber en que otro se va a saber. Bien. Al analizar esa forma de saber, ese dominio reportado que implica saber sobre algo, lo que vamos a descubrir en ese futuro es la omnipresencia del pueblo. ¿Qué significa esa omnipresencia del pueblo? Él dice, el poder no es omnipresente porque tenga el privilegio de reacuparlo todo a su invencible unidad. Reacuparlo todo a su invencible unidad. Es que el poder es veramente la capacidad de poner estas rayitas y que todo quede ahí. Y que eso le dé unidad a algo que de otro modo se le intersaría. sino porque se está produciendo a cada instante en todos los puntos. En cada instante y en cada momento infinitos puntos, capilares, se está produciendo el poder. O más bien en toda relación de un punto a otro. Repito. No porque tenga el privilegio de reacuparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante en todos los puntos o más bien en toda relación de un punto a otro. El poder efectivamente es relacional. Y es esa relacionalidad la que le da ese carácter omnipresente. En cada relación, si uno esté en un poco por el argumento sobre el diálogo, en cada relación va a haber poder. En cada relación se va a poner en juego, se van a ir produciendo dinámicamente relaciones de poder. El poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Y el poder en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de inerte, de autoreproductor. No es más que el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades, el encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata, a su vez, de fijarlas. Es el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas relaciones dinámicas, movilidades, de todas esas movilidades. del encadenamiento que se apoya que al mismo tiempo están encadenadas, circuladas regularmente, que se apoyen cada una de ellas y trata a su vez de fijarlas. El poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad estable. Es el nombre que se presta a una situación estratégica. Las estrategias para enfrentar a una enfermedad dan lugar a la posibilidad de diferencia entre un poder que vigila, un poder que disciplina o un poder que controla y castiga. Eso hace referencia a esa óptica esencia. Una pregunta. ¿Esa es la omnipresencia, lo relacional? ¿Es de sujeto a sujeto entre sujetos o también uno puede pensar objetos? No, uno puede pensar objetos. Por ejemplo, la campanita en la nana. ¿Eh? La campanita en la nana. ¿Ese también va a ser un punto en el cual se apoyan esas estructuras de poder? lo que sería interesante ver ahí es qué tratamiento le ha dado Foucault a todo lo que eran instrumentos de castigo o de disciplinamiento y eso la verdad no recuerdo y uno ve los gráficos como decía para esta era una máquina a vapor para castigar niños no se debe ver de ahí una máquina a vapor que mueve como dos paletas que le va pegando una cola a un nene y a otro pa, pa, pa y las nene están así con el culito para afuera pidiendo a la mamá que no le pegue más pero hay una parte en la cual hay vieron los tutores que se usan para los árboles para que el árbol no el árbol no salga torcido lo mismo se hace con las personas cualquiera de ustedes que vaya a una de estas personas que se va con las personas que si tiene pie plano ¿no? enseguida le van a dar la tiza a los hoteles porque ustedes estaban cómodamente teniendo pie plano porque por ser chuecos automáticamente le quieren dejar las patas ¿no? ¿por qué? ¿por qué las patas tienen que estar derechas? ¿por qué gustan los pinos esos que crecen derechitos también y el pino cuando uno va a muchas veces a los pueblos de Buenos Aires está saliendo de pino y el peor hace agarrobo porque el agarrobo es todo retorcido no tiene forma tenía que ser un pino bien derecho proxí por siempre hay que ver qué tratamiento le daría a esos instrumentos que implican que se pone en el juego esas herramientas que pone el juego en el cuerpo supongo que no deberían tener un estatuto todo similar ante el sujeto lo que no sé es lo que necesitamos dependiendo de la foto ¿no? y por último disculpen en la versión poco pero denme cinco minutitos que quiero ver por mí enmarcarles las proposiciones que supongo resumir las proposiciones para entender en esa introducción no por el poder para entender el poder y él va a decir lo siguiente el poder no es algo que se adquiera arrancha o compacta algo que se condiciona no se deje escapar el poder se ejerce a partir de numerables puntos y demás y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias y no igualitarias segunda proposición que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto a otro tipo de relaciones no es que la relación de poder es externa a la relación sexual o a las relaciones corruptas sino que son inmanentes salen de adentro mismo de esas relaciones no es que por un lado viene la relación económica o la relación sexual y el poder está desde afuera generando tensiones sino que dentro misma de esa relación económica de esa relación sexual se juega la relación sexual el poder viene de abajo es decir que no hay en el principio de las relaciones de poder y por más en general una posición binaria y global entre dominadores y dominados y que hay una jerarquía que implica la generidad arriba y abajo la jerarquía depende de otra cuestión que va a depender de cada relación social y de cada constituca que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas puede ser una conducta intencional en términos de agencia o puede ser una conducta no intencional es decir que también implica las consecuencias no no esperadas de la acción de la palabra que bien necesitaba haber no se acuerda no se debe si de hecho son inteligentes no se debe acceder en efecto en términos de causalidad de una instancia distinta que las explicaría sino que están atravesadas de parte a parte con un cálculo que se ve muy claro el tema de la peste y la lepra el cálculo que se hace al no saber cómo nos enfermamos el cálculo que se hace es que si la lepra no contagia el enfermo si la peste no se como se contagia tengo que convivir es un cálculo estratégico que tiene efectos en esa relación de poder y por último que donde hay poder hay resistencia y no obstante precisamente por esto esta nunca está en posición de inferioridad respecto al poder la resistencia al poder nunca termina siendo nunca es externa al poder el poder mismo la noción misma de poder implica que existan resistencias si no eso no es un poder para el poder que pueda dar un trabajo para retocar no porque no tiene que llegar nada sino que piensen en lo siguiente que era un ejercicio que quería hacerlo pero que no se me hagan lo que va a hacer usted va a encontrar justo antes justo antes del punto uno regla de la imaginidad hay un punto de la que es así uno regla de la ¿cuál? en las nueve fíjense antes hay un párrafo dentro de ese campo en las 118 página 118 fíjense que en el segundo párrafo dice para volver al sexo y a los recursos verdaderos que lo tomaron en su cargo fíjense que ahí se hace un montón de preguntas a Foucault ¿si? se hace un montón de preguntas piensen cómo le harían esas preguntas a la nana eso nos va a ayudar a responder las preguntas sobre Foucault cómo le harían esas preguntas cómo las reformularían en lugar de hablando sobre el sexo viéndolo en la nana ¿bien? no les estoy pidiendo que tengan sexo mientras vengan la nana me hagan dos cosas está claro eso ¿sí? fíjense si pueden hacer ese ejercicio después de un ejercicio no les estoy pidiendo eso Gracias.